Se llama El Son, El Son del Abuelo. Continuamos. ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eres al! ¡No lo sé! Y el sabor de pico la pica con tu banda. Y va en saludo cordial para Otilio Juárez García, que donde quiera que estés va para ti, padre. ¡Gracias! ¡Gracias a todo por ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Multo! ¡Ey! 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 ¡Echale! ¡Echale, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!